Para acompañarlos hay que estar muy al pendiente de los detalles meteorológicos. Nuevamente se acercan jornadas cálidas para la Ciudad de México y aquí le tenemos los detalles para que pueda disfrutar. Vemos a nivel del país lo que nos espera durante las siguientes horas. Tenemos todavía viento fuerte que avanza a través de puntos del noroeste de la República Mexicana. Destacando en Sonora y Chihuahua todavía vemos cómo va también avanzando ya hacia puntos del norte, incluso centro del país durante las siguientes horas. Ya sabéis, aquí le estaremos actualizando y esto también en puntos del suroeste de Estados Unidos, esta tormenta invernal con efectos en puntos del noroeste del país. Mientras tanto el anticiclón continúa en gran parte del Golfo de México y puntos del noreste, así como centro de la República Mexicana, manteniendo escasas las precipitaciones y por supuesto el ambiente seco durante los siguientes días. Esta tarde tenemos 25 grados, se mantiene parcialmente soleado, muy seco como ya le anticipábamos. Recuerda hidratarse durante esta jornada, también humectarse si llega a ser necesario y por supuesto estar muy atento a las recomendaciones que le estaremos dando. Esta noche 14 grados, medio nublado, vemos desciendo un poco la temperatura, ligeramente, así que ya sabe también solamente salir de casa con ropa cómoda. Vámonos a los siguientes días, acerca el fin de semana y las temperaturas se van elevando. Tenemos 9,27 grados el día jueves, viernes 10,27 y el día sábado 10,28. Así que ya sabe, vaya haciendo sus planes, sobre todo al aire libre, para que pueda disfrutar de estas temperaturas altas en pleno invierno en la Ciudad de México. Nos vamos ahora a otros puntos en el Estado de México. 8,24 grados en Atizapanta, el Nepantla, Naucalpan. En Ecatepec 9,23 se mantiene despejado y soleado. Para Texcoco, Nezachalco, en Chalco ya con temperaturas mínimas de 6, máxima de 20 grados. Un poco más fresco que en otros puntos. Vámonos a Puebla, tenemos 8,23 grados durante este miércoles parcialmente soleado. También muy seco, no se queda atrás el ambiente. Vemos durante los siguientes días, elevan las temperaturas ligeramente hasta 25 grados. Viernes y sábado, así que se mantiene muy agradable también para el fin de semana. En Tierras Tapatías, esta mitad de semana 12,27 grados. Jueves 9,28 y vemos nuevamente llegar el fin de semana y tenemos temperaturas de 30 grados. Ya sabe, se mantiene caluroso, prepara esa ropa cómoda para disfrutar de estos siguientes días donde se elevan las temperaturas. Y si le gusta el calor, perfectamente se presta en estas jornadas. Vámonos a Querétaro, 12,25 grados. En Morelia tenemos 11, máxima de 23, en Cuernavaca 16, máxima de 29. Ya saben, en Cuernavaca un poco más cálido que en todos estos puntos. Y nos vemos ahora a la pase lunar. Actualmente estamos en una luna nueva y esto persiste hasta el día lunes, 27 de febrero, 2 de la mañana con 5 minutos, dándole la bienvenida a una luna creciente. Que sigan teniendo excelente miércoles y quédense con nosotros. Tenemos mucha más información y yo los veo en un momento más.